Bueno, vamos a la segunda partida Bueno, buena, con Spear Pierce, Force of Will, Snake Attack, Pizzing Needle Una buena mano El aquí, me tira un Fox 6, aquí tengo que cortarlo porque Needle y Snake Attack, tenía que separarlos El Needle me da turnos, porque le pincharé la Surbi Y el Snake Attack me da, es la carta del combo, es el buen condition que tengo Y no puedo permitir que me los corte tan rápido Aquí me tira una Kabbalah Esta Kabbalah me hace mucho daño porque Porque me ve la mano, tengo que esconderla Y el Aquí, bueno A cierta ponder Estuvo muy hábil Cortándomelo y bueno Ya veis que mano me queda Aquí me baja el Fauna Bueno, ya la cosa empieza a ponerse mal Empieza a ponerse mal porque, bueno Aquí Se me complica y bueno Decido Decido bajar la Snake porque Porque no tenía turnos Necesitaba meter presión El turno que viene prácticamente Me podía combar Y bueno Viendo esto, claro que No me la tenía que quedar No jugué bien La única opción que tuve fue Fue esta No la gestioné bien Tampoco tenía muchas opciones la verdad Toda la suerte que tuve En alguna ronda anterior Con los Draus Aquí Estaban siendo terribles No encontraba No encontraba nada Aquí me robo otro Fowl Bueno, está bien Pero al final No lo llevo para No lo llevo para Cutarle su juego Lo llevo para Para proteger el mío Y Y nada Ya Íbamos totalmente De De culo No No Aquí me tiro el Necrotri Con todo el combo En el cementerio Evidentemente Pues tengo que Tengo que bajarle Fowl Cutarlo Quiero agonizar un poco más Aquí me sale Progenitus Si hubiese guardado La La sneak attack Pero bueno Él tenía La cabala Con todo el descarte Que lleva Era un riesgo Guardármela a la mano Preferí jugarla Para tenerla en la mesa Y Y no salió Se le dio bien En la que me tira Otra cabala La tengo que cortar Porque Esta es la única carta Que Que me puede dar Un respiro Si me sale un show and tell Y bueno Aquí él Pues empieza a jugar Con la presión Abre el Fauna Benjivin Me pega 6 La tierra En fin Lo dicho Si Si hubiese robado un show and tell O un emra Y el snake La única carta Que hubiese Podido jugarla Mejor Pues bueno Igualmente la partida Que tal como se puso Estaba muy muy difícil 3-1 Bueno está mal Tengo mi premio Y nada Hasta la próxima Tengo mi premio 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 Tengo mi premio